Me ponga a trabajar ya y que deje de hacer vídeos en TikTok y que deje de intentar vender 5 pegatinas que de eso no voy a vivir. A ver, muchacho, que llevo viviendo de esto hace 15 años, que es que no entiendo cómo a veces la gente sois tan limitaditos. Mira, aquí dentro hay una cosa que es para generar cosas, ideas, pensamientos y se pueden hacer muchas cosas. O sea, tú imagínate hasta dónde podrías llegar si esas cosas luego las aplicas en la vida real. A ver, llevo viviendo 15 años de mi pequeño negocio y ya os lo explico. Me dedico a hacer rotulación, sí, pegatinas, que dice 5 pegatinas que vendo al mes. Le gustaría saber a este cuánto gano cada día, porque a lo mejor se asustaría. Porque si le digo lo que gano al día, a lo mejor esta persona se plantea la vida. Porque a lo mejor gano al día lo que él gana en más de una semana. Pero bueno, son cosas que tal, que oye, que yo he vivido en España y yo por la forma de hablar, doy por hecho que esta persona es de España, yo he vivido en España y sé lo que cobra la gente. Yo solo sé lo que yo ganaba en España también, que tampoco me iba mal. O sea, yo en España ganaba por encima de la media también. Pero es que ahora aquí, es que aquí estamos hablando de otro nivel en Estados Unidos. Pero sí es verdad que cuanto más gente haya que piense esto, mejor para mí. Porque oye, menos gente con la que tenga que pelearme para intentar hacer cosas y emprender y seguir adelante. Las redes sociales, las redes sociales son primordiales para cualquier negocio. Mi pequeño negocio, que esta persona pues cree que no debe dar dinero, pues que me lleva dando de vivir a mí y a mi familia, que somos cinco personas desde hace 15 años. Yo, las redes sociales son la base primordial de mi negocio, porque es que mi negocio es online. Yo no tengo una tienda, ni tengo un local físico, ni nada. Todos esos son gastos. Yo de momento, mientras pueda seguir así, y yo llevo 15 años viviendo de esto así, Oye, ¿qué quieres que te diga? Se vive bien, yo trabajo en mi casa, no me tengo que desplazar, no tengo gastos. Cuanto menos gastos, pues menos gastos, oye. Cuanto uno necesita menos, pues tiene que ganar menos. También vive con menos, pero es que vamos, es que me da igual. Yo es que ahora mismo... No sé cómo explicar estas cosas correctamente para que se entiendan, porque es que me parece muy asombroso la poca capacidad. Yo es que creo que esto te lo meten desde pequeño, que no puedes hacer cosas. Además, a este le deben haber inculcado que no se pueden hacer cosas. Y es que además, como está revenido, porque está rebotado, porque... Es que no sé, es que... Es curioso cómo la gente siempre cree que no se pueden hacer las cosas que están haciendo los demás. A mí me parece perfecto. Oye, me llevan muchos años diciendo que si vivo de esto o no vivo de esto. No sé, hombre, muriéndome de hambre no estoy. O sea, mira, tengo una tripaza, chaval, tengo unas tetas. O sea, es que estoy gordísimo, tronco. O sea, ¿cómo bien? ¿Sabes lo que te quiero decir? No es algo que a mí me afecte, porque, sinceramente, es que no lo entiendo. No sé qué le pasa a esta gente. A ver, ¿qué me ha dado la risa? Que sí, que se puede vivir de lo que queráis. Oye, buscaros la vida cada uno. El que crea o no crea, pues conseguirá cosas según tal. Si no crees, no consigues nada. Y si crees, pues puedes buscarte la vida. Ya está. Yo vivo de vender cuatro pegatinas. Pues sí, vivo de vender cuatro pegatinas. Pero es que da igual. O sea, si yo os explico lo que ganaba en España, si yo le explicara a la gente que en un fin de semana en España he sacado, a lo mejor, 10.000 euros, la gente se asustaría. Pero vendiendo pegatinas en un circuito o haciendo cosas así. Pues bueno, pues la gente a lo mejor no se da cuenta de estas cosas. ¿Crees que vender cuatro pegatinas? O sea, pues creed que vender cuatro pegatinas no da dinero. Pero claro, habrá que trabajar y echar muchas horas y hacer mucha publicidad y usar la imaginación y buscar formas alternativas. Esto no es ponerse a vender pegatinas. ¿Quieres una pegatina? ¿Quieres una pegatina? ¿Quieres una pegatina? No, coño, hay que aceptarse a conocer, hay que generar una estrategia de marketing, hay que buscar las formas, hay que usar mucho la cabeza. No es tan fácil como parece, ¿vale? No es imposible. Pero no es fácil. Nadie dijo que lo fuera. Solo he dicho que se puede.